Me parece que este es el sentido de un medio de comunicación de este tipo, ayudar a construir una gran familia que no conoce fronteras, en la cual, en la multiplicidad de culturas y de lenguas, todos son hermanos y hermanas, y unidos representan una fuerza para la paz. Quisiera desear a todos los que me escuchan en este momento que puedan sentirse realmente involucrados en este gran diálogo de la verdad. En el mundo de los medios de comunicación no faltan, como sabemos, voces contrastantes. Por ello es aún más importante que exista esta voz que quiere realmente ponerse al servicio de la verdad, de Cristo, y de este modo ponerse al servicio de la paz y de la reconciliación en el mundo. La reconciliación en el mundo.